Lo vamos a trasladar acá. Y aquí lo que vamos a hacer es esperar un poco que baje temperatura, demora. De hecho esto tiene que tener sobre 70 grados aproximadamente. Vamos al 60, subiendo, subiendo. Ahora, esta masa la tenemos súper bien potenciada, tenemos leche de avena. Los aditivos, la leche de avena es un aditivo, el aceite esencial que queramos ponerle también es un aditivo. Si queremos lo ponemos, si no, no. Se pone ya cuando la mezcla está hecha, cuando mezclamos el agua con la soda, o sea, el aceite con la soda. Entonces tenemos que llegar a mezclar estas dos fases a la misma temperatura. Necesito temperatura de entre 47, 48 perdón, y 45 grados. Y la soda cáutica mantenerla a la misma temperatura y ahí poder mezclar. Para que veamos como se saponifica el jabón. Y ya pasamos los 70. Aquí. Bueno. Ya. Ahora, como ya tenemos derretida la parte de mantecas o grasas, necesitamos bajarla a temperatura ideal para mezclarse en la mezcla de saponificación. Como la mezcla de saponificación tenemos que lograr que las grasas y el agua tengan la misma temperatura, lo que tenemos en soda esperando que baje. Necesitamos bajar, igualar entre 48 y 45 grados, pero las dos mezclas a la misma temperatura. Entonces, la única forma de bajar ahora el aceite, que está más de 70 grados, es ponerlo en baño maría invertido, agua fría. En vez de calentarlo, ahora, ya lo tenemos disuelto, lo vamos enfriando de a poquito. Y junto con eso vamos a ir a ver enseguida cómo está la temperatura de la soda cáustica con el agua que tenemos afuera, bajándole la temperatura en forma natural. Ahora, esto podríamos mezclarlo a temperatura normal, digamos, de lo que sacamos de la olla, pero nos vamos a demorar mucha cantidad de tiempo y puede que no quede bien, que es lograr la huella de la saponificación. Cuando tengamos listo, vamos a ver que queda... La huella se llama cuando tú logras, una vez mezcladas las dos fases, cuando tú logras, igual que la mayonesa, que quede como una traza. Se llama traza o huella cuando tú logras saponificar y te deja una leve marquita. Y ahí está listo el jabón para vaciar a los moldes. Ya, ¿qué les parece si vamos a ver la soda cáustica? Voy a bajar un ratito afuera. Mira, bajamos un poquito y logramos bajar de 75 que teníamos a 60... 58. Ya, igual vamos a ir a ver la soda cáustica y vamos a volver para ver, porque ahora tenemos que estar a punto las dos temperaturas. Voy a buscar la soda cáustica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!